¡Miren cómo usamos! ¡Son aún más veloces que antes! ¿Qué están haciendo? ¡Tamares! No lo sé, esto es diferente a lo que estoy acostumbrado. Para crecer como persona necesitas abrirte a nuevas experiencias. ¡Está muy bueno! ¡Los tamales de Guaemala! ¡Tamales colorados! ¡Tamales de maíz! ¡Tamales de guachinango! ¡Tamalino de chipilín! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.